Bueno, hay canciones que tienen su historia y yo creo que esta es una de esas Esta canción la escribí para esas personas que se creen lo más indispensable Hasta que un día dejan de serlo Por eso escribí esto que dice más o menos así Cuando te alejaste no sé qué pensaste Que yo iba a morirme pues te equivocaste Aunque no te niego si me dio melancolía Porque yo me ataba a tu fotografía La primera noche fue testigo del silencio La fue de mi llanto ahogándome por dentro Pero no me ahogaba, mi cuerpo resistía Y me hice el cargo que en mi mente no existía Sentí Me alivio en mi corazón De dolor pasé una confusión Ella no sentía tanto dolor Y salí del despecho en el que tú me dejaste Cuando de mi vida decidí de marcharte No quiero escucharte, no quiero que vuelvas Hasta que esperé que algún día volvieras Salí del despecho en el que tú me dejaste Cuando de mi vida decidí de marcharte Pero tú no ves, Dios a mí no me falla Ya te superé y gané la batalla Y te equivocaste Y te equivocaste Si quieres regresar Ya te olvidé Que solo tienes que aceptar Porque salí del despecho en el que tú me dejaste Cuando de mi vida decidí de largarte Pero tú no ves, Dios a mí no me falla Ya te superé y gané la batalla Y gané la batalla Ya te superé y gané la batalla Ya te perdí por mi vida Ya te perdí por mi vida Y gané la batalla